¿Qué estás haciendo? Me voy tostando las parotas. No brincaron tantas. No brincaron tantas, yo esperaba. No, pues ni siquiera explotaron mucho. Ya se están quemando. Tienen mucho fuego. Sí. Y ya estaban ahí, tapados. Se enlumbra. No, vamos a usar. Sí. Se sacaron los chiles de la parota. Se sacaron los chiles de la parota. Se sacaron los chiles de la parota. Y estaba un niño allí. Que no era de él. Y le dije, dámame unos palomitos. No, no, come de esas que... Sí, come de esas que... No, de esas que quiero dar las parotas. Sí. Sí, amor. Pensé que iban a tronar todas, man. Sí, yo también pensé que... Pero no... No.